Hola a todos, bienvenidos a esta sesión cuarta y última. En ella, bueno, tenéis que, como digo siempre al principio de cada sesión, podéis ir siguiendo el guión que tenéis colgado en el campus con el nombre de sesión 4. Vamos a ver como primer punto los consejos evangélicos como conversión ecológica. Bueno, cada una de las sesiones están muy relacionadas, ya que, bueno, pues vamos a continuar con esto de la conversión ecológica. Y vamos a ver qué es lo que quiere decir en el caso de los consejos evangélicos, que nos puede resultar, pues, un poco chocante este título. Pues bien, os lo explico. Como conversión ecológica, porque estos consejos, tal y como los entiende San Francisco, le van a permitir establecer relaciones basadas en la misericordia. De ahí que va a lograr así encauzar las tres grandes pulsiones que anidan en el corazón humano. Por un lado, el poder, el deseo de poder, por otro lado, el deseo de poseer y, por otro lado, el deseo de valer. Pues bien, vamos a ver cada una de ellas y vamos a comenzar por la obediencia. Con respecto a la obediencia, tenemos que ir a Jesús. En el caso de Jesús, la obediencia al Padre constituye el eje central de toda su vida. Pero, fijaos que para obedecer a Dios, obedecer a Dios no significa que, no significa para Jesús la obediencia a unas determinadas normas, que es como comúnmente nosotros lo entendemos, sino que significa establecer con él una relación de amor que le lleva hasta la muerte. Y una muerte, además, que ha de ser interpretada como el último acto de servicio de una vida entregada por amor. Así es como hemos de interpretar la cruz. Pues bien, en Francisco, como seguidor de Jesús, la obediencia siempre es al Señor. Esto hay que tenerlo claro. Pero este es un término que tiene en sus escritos diversos sentidos. Vamos a distinguir tres sentidos y os los voy a explicar brevemente. El primero de ellos constituye el punto de partida de la obediencia en su raíz más profunda o etimológica. Si nos vamos a la etimología del término, obedientia proviene del verbo latino oír, audire, que seguido del prefijo ob, adquiere una mayor intensidad. Por lo tanto, sería literalmente oír con la máxima atención o escuchar con la máxima atención. Bueno, pues este significado, para que tengáis un ejemplo de cada uno de ellos en sus escritos, lo encontramos en la regla de 1223, cuando al hablar de la profesión de los hermanos, utiliza la siguiente expresión, y os la leo. Más finalizado el año de la aprobación, sean recibidos a la obediencia, ya vemos como aparece aquí el término, prometiendo guardar siempre esta vida y regla. Pues bien, aquí hay que comentar dos cosas. En primer lugar, el verbo recibidos, sean recibidos a la obediencia, de resonancias teológicas por su significado de acogida, que unido al término obediencia, hace ver que la consecuencia inmediata de la profesión, porque en este caso estamos hablando de los hermanos que por primera vez, o de los hermanos que progresivamente van ingresando en la comunidad, nos hace ver como consecuencia inmediata de la profesión, es la vinculación de los hermanos a una obediencia, es decir, obediencia que significa ámbito o lugar teológico al que son convocados para la escucha de la palabra de Dios con la máxima atención. Eso es lo que significa el término obediencia en esta primera acepción. Como os digo, ámbito o lugar teológico donde se escucha con atención o con máxima atención la palabra de Dios. Realmente las comunidades, en este caso la comunidad que se va a crear en torno a Francisco de Asís y en general todas las comunidades religiosas, pues están llamadas a esto, a que sean lugares donde cada uno de sus miembros permanece atento a la escucha, a la palabra de Dios. Bien, el segundo término de obediencia nos lleva a su segunda dimensión, que esta es institucional. Es una obediencia referida a los hermanos que se concreta en el servicio mutuo como expresión externa de la relación de amor que Jesús establece con sus discípulos y que se encarna en la figura de siervo. Es decir, el tipo de relación, como sabemos, como se desprende de los evangelios, y además en algún momento Jesús lo dice explícitamente, el tipo de relación que establece entre ellos y de él con ellos es la de siervo. De ahí que, pues veamos, en alguno de sus escritos, y ningún fraile haga mal o hable mal al otro, sino más bien por la caridad del espíritu, voluntariamente se sirvan y obedezcan unos a otros. Esto lo estoy cogiendo de la regla nobulada en su capítulo 5, y esta sería la obediencia en esta segunda acepción referida a los hermanos. Una obediencia orientada al servicio mutuo que deben de procurarse entre sí los hermanos. Y que, de hecho, pues es lo que Jesús también fue la voluntad de Jesús con respecto a la relación que debía darse entre él y sus discípulos y sus discípulos entre sí. Esta forma de entender la obediencia sitúa a esta en el ámbito de la minoridad. Que, como sabéis, en el contexto franciscano, la obediencia va unida a la minoridad. ¿Por qué? Pues porque es una obediencia que afecta a todos los hermanos por igual, tanto a los ministros, a los que Francisco en la regla les añade el calificativo de siervos, para que no se apropien de tal responsabilidad, como a los súbditos. Por lo tanto, pues es una obediencia que iguala a todos en este sentido. Y, por otro lado, por último, el tercer sentido. Esta obediencia minorítica también se relaciona en las, o también se manifiesta en las relaciones con los demás. ¿Y esto cómo? Pues no litigando con los otros. Aquí tenemos muchos ejemplos. Sino estando sometidos a toda humana criatura por Dios. Esto lo tenemos en la primera carta de Pedro, pero también lo dice Francisco en la regla nobulada, en el capítulo 11, en el capítulo 16 también. Lo cual se logra siendo modestos, como dice en el capítulo 11, a pacibles, pacíficos y moderados, mansos y humildes, hablando a todos honestamente, según convenga. Por lo tanto, pues vemos cómo aquí se explica, de una manera diáfana y con muchos ejemplos, cómo tiene que ser esta obediencia. De manera que, y resumiendo y termino con esto, la obediencia, pues debemos de diferenciar estos tres sentidos. Por un lado, la obediencia como lugar teológico, donde se escucha con atención la palabra de Dios. En segundo lugar, la obediencia orientada a los hermanos, en el servicio mutuo, es la obediencia minorítica. Y, en tercer y último lugar, la obediencia orientada hacia los demás, es decir, hacia fuera de la comunidad, como deben de ser las relaciones de los hermanos con los demás, con la gente de fuera. Y ahí pues da esas pautas que os he leído, tanto en la regla como en la regla nobulada. Bien, pues vamos a ver ahora el otro, siguiendo el otro consejo evangélico, que es el de la pobreza. Una pobreza que tiene que ser para ser libres y hermanos. Vamos a ver esto, qué es lo que significa. Francisco, de esta manera, y además porque debemos de enfocar cada uno de estos consejos de cara también a nosotros, siempre a la actualidad, debemos de tener en cuenta de hacer esa doble lectura, pues trata con eso, tiene que ser una obediencia que trate de evitar el consumismo, la acumulación estéril de bienes, la avaricia, al tiempo que libera al corazón para acoger a todos sin temores ni reservas. Porque si esto no es así, si no se da esta segunda parte, pues la pobreza como ascesis, es decir, como sacrificio, pues no tiene ningún valor. El sacrificio en sí mismo no tiene ningún valor. Jesús en el Evangelio dice misericordia quiero y no sacrificios. O sea que la misericordia la coloca por encima del sacrificio. ¿Por qué? Pues porque la finalidad tiene que ser la misericordia. Es decir, que la motivación de la pobreza no es desde luego la escesis, sino que es una motivación teológica, teológica porque nos remite a Jesús, a la pobreza de Jesús, y relacional. Es decir, una pobreza que nos oriente a los demás, que nos ponga de cara a los demás. Solo así, la pobreza, pues no será una renuncia frustrante, que como os he dicho, pues no tiene ningún valor, sino que será camino de libertad. Camino de libertad porque es la que nos permite establecer relaciones auténticas con nosotros mismos, con los otros, y por supuesto con la naturaleza, y en último término con Dios. Es por lo tanto también una desapropiación cuya finalidad es la de no esclavizarnos a nada, no ser esclavos de nada ni de nadie, no ser esclavos tampoco de las criaturas, al tiempo que capacita Francisco pues para contemplarlas, para animarlas, y para valorarlas a cada una en su justa medida. Y esto tanto pues con las personas como con el resto de criaturas. Por lo tanto tiene que ser una pobreza que lleve a Francisco y a sus hermanos a esto, sino esa pobreza meramente como sacrificio, como privarse de cosas, si se quedan en ellos mismos, pues es una y si se queda únicamente en hacer un sacrificio, pues no no tiene ningún valor si no está orientada a los demás, sino abre nuestro corazón a los demás. Y finalmente, el otro consejo evangélico es el de la castidad, que como decíamos, con este consejo de la castidad, trata de encauzar Francisco el deseo del valer. Vamos a ver qué es lo que significa esto. El deseo de valer, es el deseo al que responde la ética y la cultura en la que vivimos, el de ser tenidos en cuenta, el de ser apreciados, el de ser valorados. Fijémonos que Francisco no ve la realidad en función de sí mismo, porque todo esto que estoy diciendo, el de ser tenidos en cuenta, el de ser valorados por lo que hacemos, es ver lo que nos rodea desde nosotros mismos, desde nuestras carencias, desde nuestros deseos, únicamente. No debemos, y Francisco no ve la realidad para colmar sus propios anhelos o carencias. de este modo, Francisco supera la personalidad narcisista, porque en definitiva, de lo que estamos hablando es del narcisismo que nos describe Christopher Lash. Es una cultura que está muy extendida entre nosotros y que podemos caer fácilmente en ellos si no nos damos cuenta. pero esto, bueno, pues Francisco que es además pues un gran psicólogo trata de hacerle frente estableciendo pues unas una determinada forma de vida y unas normas en su vida y y esto pues es a través de la castidad. Os decía que la castidad tiene que ver con el modelo de vida narcisista. Fijaos que Christopher Lash define al tipo narcisista, al hombre o a la mujer narcisista como excesivamente preocupados de sí mismo, como una persona buscadora, ansiosa de nuevas emociones, temeroso de la enfermedad, de la vejez, de la muerte, necesitado de los demás pero incapaz de establecer relaciones profundas. Es bueno que nos sintamos necesitados de los demás porque ahí pues reconocemos nuestras limitaciones. es humano el que nos dé miedo a la enfermedad, la vejez o la muerte pero fijaos que la pega estaría en que se trata de personas incapaces de establecer relaciones profundas. Y además el narcisista entiende también el placer como criterio de moralidad. Francisco en cambio frente a esta mentalidad no intenta dominar ni lucha por sobresalir porque una de las lecciones que nos da en sus admoniciones en la admonición 19 va referida precisamente a esto cuanto es el hombre delante de Dios tanto es y no más y con esto realmente si pensamos lo que estamos diciendo lo que vale el hombre es lo que es el hombre lo que vale es lo que es ante Dios pues ya nos sobra con esto que más queremos entonces esto Francisco lo tiene muy asimilado pide también a sus frailes en relación con esto que no pierdan nunca la paz interior lo dice en la admonición 15 ni siquiera cuando son despreciados o cuando son perseguidos pero precisamente por esto porque uno debe de tener claro que bueno pues unas veces nos alabarán y nos engrandecerán otras veces nos pueden incluso despreciar o perseguir pero uno siempre tiene que tener claro lo que es ante Dios cuanto es el hombre ante Dios eso es y nada más aconseja también a sus frailes que eviten prejuicios críticas paternalismos paternalismos en el sentido de que hay que tratar a todos por igual y no hay que hacer excepciones que se muestren apacibles pacíficos mansos humildes también debemos aprender a valorarnos de un modo crítico en relación con esta admonición 19 de Francisco para que bueno pues saber recibir bien las críticas o lo que digan de nosotros pues valorarnos de un modo crítico y realista incluso cuando no tenemos satisfacciones cuando no dicen de nosotros lo que deseamos que dijeran o como os digo pues cuando no somos suficientemente populares entonces todo esto quiere decir que la castidad pues como vemos es un camino de libertad que requiere trabajo que requiere su pequeño esfuerzo para conseguir esa libertad interior y como vemos pues requiere pues una cierta disciplina una cierta disciplina que bueno pues es la que representa o la que se concreta en esta en este consejo evangélico de la castidad que como vemos pues no no se circunscribe a la esfera sexual sino que abarca pues un concepto mucho más amplio como es este trabajo de camino hacia la libertad sabiendo pues trabajar y controlar nuestras emociones nuestros sentidos nuestros afectos tratar a todos por igual no hacer excepciones y todo esto pues requiere una un ejercicio de vigilancia pues bien eso es lo que entraña el valor de la castidad y como vemos pues cada uno de los consejos evangélicos pues están orientados hacia los demás nos orientan hacia Dios y nos orientan hacia los demás en el sentido de que nos abren a la novedad que implica el otro a aquello bueno que el otro pues nos puede ofrecer o proporcionar nos abren por lo tanto a la alteridad son un camino de libertad orientado hacia la alteridad y en este sentido pues son también camino de conversión ecológica como decíamos en el título bien vamos a pasar a un segundo punto estoy siguiendo el guión que tenéis en el campus y este segundo punto es la lógica del don este punto se subdivide en otra serie de ideas importantes que son las siguientes en primer lugar en Cristo crucificado Francisco acoge el don de la creación bueno ya hemos hablado un poquito de esto y vamos a ver pues que es lo que significa en primer lugar en Cristo fijémonos en el todo esto al mismo tiempo que voy explicando pues trato también de invitaros a la reflexión es una reflexión en la cual pues estoy haciendo participar a vosotros en Cristo crucificado Francisco acoge el don de la creación bien hemos visto que en la cruz Cristo ha santificado la creación es decir la ha hecho sacramento y lugar de su presencia esto en la última sesión veíamos por qué no porque a partir con la cruz Cristo nos nos salva a nosotros pero también salva a la creación o santifica a la creación ¿por qué? pues porque la creación también ha sido decíamos que Cristo es fundamento ontológico y meta de la creación o sea que la creación con nosotros comparte un mismo origen pero comparte también un mismo destino ha sido también necesaria para que sea posible la encarnación y con ello íntimamente unido a la encarnación o formando parte de ella tenemos la cruz la pasión la muerte de Jesús y posteriormente su resurrección que va a ser el resultado final la meta final por lo tanto la creación como elemento necesario para que sea posible la encarnación y para que sea posible la redención final de la humanidad y por lo tanto también de la creación que participa de nuestro mismo destino el magisterio eclesiástico acoge esta sensibilidad que se desprende de Francisco de Asís cuando afirma que ya desde el inicio del mundo os voy a leer según las palabras del magisterio lo que yo os acabo de decir repito ya desde el inicio del mundo pero de modo peculiar a partir de la encarnación el misterio de Cristo opera de manera oculta en el conjunto de la realidad natural sin por ello afectar su autonomía es decir que desde el inicio del mundo pero de un modo peculiar a partir de la encarnación en la que o a partir de la cual nada nuestro es ajeno a Cristo y nada de este mundo es ajeno a Cristo por lo tanto ahí estaría también la creación la naturaleza porque pertenece a este mundo el misterio de Cristo opera de manera oculta en el conjunto de la realidad natural así es como lo dice el magisterio de la iglesia acordaos porque también en la naturaleza está inscrito el sello de la filiación el marco necesario para que sea posible la encarnación de Cristo y por lo tanto la redención salvadora ha sido la encarnación que se inscribe en el marco de la relación de filiación del padre y el hijo bien y dice sin por ello afectar su autonomía es decir que el hecho de que bueno la creación lleve en sí misma inscrita el sello de la filiación ello no osta a que tengamos que separar es autónoma respecto de Cristo sino lo contrario sería panteísmo y en todo momento pues participamos con San Francisco de esa idea de esa distancia infinita entre el creador y la criatura además decíamos también que Cristo creó un universo capaz de gobernarse según sus propias leyes por lo tanto la creación sigue su curso según las leyes respecto de las cuales depende en su origen y en su desarrollo y ello pues no quita a que en ella también se encuentre reflejado de una manera oculta el misterio de Cristo el misterio de la encarnación de Cristo por lo tanto Cristo siempre está en el centro de la vivencia que Francisco tiene de la creación bien pero fijémonos además que esto es lo que le permite a Francisco el considerar que la naturaleza es bella ahora bien esta belleza la belleza que Francisco admira no se reduce a un mero esteticismo decíamos Francisco no es un poeta no se reduce esta belleza a una simple armonía de formas o de colores también sino que se trata de algo mucho más profundo se trata de que Dios se deja entrever en la belleza y en la armonía del cosmos pues como dice el libro de la sabiduría de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega por analogía a contemplar a su autor esto que ya aparece en la sabiduría y que aparece también en romanos pues es lo que Francisco personaliza y vive de una manera muy particular como estamos diciendo bien Francisco se siente por lo tanto afectuosamente unido a la naturaleza porque percibe que en Jesús y es importante esta preposición en Jesús Dios está siempre encarnado en ella os recuerdo que este en Jesús significa Dios siempre está encarnado en la naturaleza en Jesús es decir desde la encarnación desde que Cristo se encarna nada de este mundo como os digo le es ajeno por lo tanto también la creación guarda una relación íntima con Cristo como estamos llamados también nosotros a tenerla todas las criaturas son hijas del mismo padre y en Cristo han sido creadas porque han sido creadas para la encarnación han sido recreadas y orientadas hacia la tierra nueva esto de recreadas también os lo he dicho en alguna ocasión han sido recreadas esto sería a partir de la resurrección creadas hace referencia a la encarnación recreadas hace referencia a la resurrección ¿por qué? pues porque también la propia naturaleza como nosotros estamos llamados a ser recreados en Cristo es decir estamos llamados a la vida nueva de gracia que nos espera con Cristo a resucitar con él son los cielos nuevos y la tierra nueva de la que habla San Pablo y que cita también el apocalipsis en el capítulo 21 tenemos por lo tanto o compartimos con la creación un mismo origen y un mismo destino las criaturas además le recuerdan a Francisco la humildad de la encarnación pues en ellas descubre la presencia del verbo encarnado y el signo de la cruz quiero que veáis también esto del significado del signo de la cruz fijaos las criaturas en las criaturas en Francisco ve a Cristo encarnado por eso ve la humildad de la encarnación ¿por qué? porque en ellas también si ve a Cristo encarnado y descubre la presencia encarnada de Cristo pues descubre también el signo de la cruz en ellas el signo de la cruz la encarnación lleva a la cruz irremediablemente entonces vamos entendiendo pues poco a poco y de una manera más amplia por qué esa admiración que siente Francisco por las criaturas que no es como os digo por esa por exaltar esa belleza física que puede referirse a una armonía de formas de colores sino que tiene una significación teológica la naturaleza le lleva al misterio de la encarnación de Cristo haber ahí reflejado a Cristo al verbo encarnado y por lo tanto también el signo de la cruz bien con esto termina este primer punto y vamos con otro que es el siguiente diferencias con el romanticismo moderno es decir las diferencias entre Francisco y el pensamiento romántico moderno bueno ya hemos dicho algunas cosas pero vamos a avanzar otras nuevas Francisco de Asís como venimos diciendo no cae en ese sentimentalismo de esas personas que llamamos románticas ese sentimentalismo dulzón de quien ve la naturaleza a partir de sí mismo y aquí es donde debemos de hacer hincapié a partir de sí mismo fijaos que en contraste con Francisco el yo romántico moderno no busca su sentido vital en el más allá sino en el presente es decir en la propia realización personal el romanticismo ve la felicidad del hombre únicamente en su propia realización personal por ello pues además exalta el sentimiento exalta las intuiciones la emotividad la capacidad de crecimiento del individuo el que uno pueda llegar a manifestarse de una manera auténtica el ser yo mismo o el ser yo misma y eso pues lo voy a medir únicamente pues por mi capacidad de autorrealizarme en la vida en la medida en que me voy autorrealizando más pues voy aproximándome a la perfección a la felicidad bueno ese es el romántico no todo lo que hemos dicho es malo uno tiene que llegar a ser el mismo o ella misma claro que sí debemos de tener en cuenta pues los sentimientos todo lo que significa nuestra nuestra motividad nuestras emociones procurar la capacidad de crecimiento del individuo claro que sí pero fijaos que el romántico la diferencia estaría en que el romántico intenta desarrollar sus propias capacidades y encontrar su propio camino en una relación conflictiva con la sociedad es decir no caminando de la mano con los otros que eso sería lo que estaría bien sino en relación conflictiva con la sociedad es decir lo único que importa soy yo soy yo y lo que le pasa a los demás pues me da igual el yo romántico se siente íntimamente unido a todo a todo lo existente pero tiende hacia el intimismo y con ello hacia el individualismo pero entendiendo el individualismo no en el sentido franciscano que ya hablamos de él sino como os digo en este sentido intimista de encerrarnos dentro de nosotros mismos observa la naturaleza sin salir de sí mismo proyecta sobre ella sus sentimientos puede ser una persona que ante la belleza de un paisaje pues se emocione le parezca bellísimo sienta admiración por esa belleza pero se queda ahí se queda ahí porque la ve desde sí mismo es decir únicamente desde el placer que eso produce a sus sentidos pero no va más allá no es capaz de escucharla ni tampoco es capaz de contemplarla con admiración y respeto por lo que ella es en sí misma se emociona ante la riqueza del mundo natural por lo tanto porque desde luego hemos dicho que el romanticismo pues enfatiza mucho el mundo de los sentimientos pero no se siente interpelado por lo que ve ni es tampoco capaz de dar el salto hacia la trascendencia que se queda únicamente pues en el placer que reporta sus sentidos el ver un paisaje bonito la tranquilidad de un atardecer la paz el sosiego que eso puede que le puede cautivar y que proporciona a sus sentidos pero se queda ahí no trasciende más allá entonces esto es ver la naturaleza o ver la realidad porque lo mismo puede pasar con respecto a todo lo que nos rodea ver la realidad desde nosotros mismos únicamente bien otra última nota que os voy a dar del romanticismo es que este pensamiento se considera fuente de los valores y de la moralidad es decir todo lo que sea expresión auténtica de su yo será moralmente válido todo lo que me ayude a ser yo mismo y que me nazca del corazón pues eso es moralmente válido hay que llevar cuidado porque no siempre esto va unido porque si es algo que me ayuda a ser yo mismo pero que perjudica a los otros pues entonces ya no sería moralmente válido el único criterio el único criterio de moralidad para el romántico es por tanto el yo es decir la autorrealización de uno mismo el sentirse bien consigo mismo este sería el pensamiento romántico como vemos la diferencia con San Francisco es que Francisco va más allá él todo lo contrario no ve la naturaleza y no ve la creación desde sí mismo sino que la ve bueno pues como algo que le orienta como una realidad que le orienta a Dios y si le orienta a Dios que es el creador de todo le orienta también a los demás y por lo tanto le orienta a la creación y le orienta al resto de las criaturas bien bueno pues vamos entonces a pasar yo creo que con esto está bien explicado este apartado y vuelvo al guión y seguimos con el tercer apartado que es el de parientes y hermanos en Cristo bueno pues esto de parientes y hermanos en Cristo lo primero de todo vamos a ver qué es lo que significa o qué es lo que implica esto el que seamos parientes y hermanos en Cristo que es la intuición de Francisco bueno pues lo que debe de implicar es el establecer unas relaciones familiares y afectuosas basadas en la admiración ante el misterio de cada ser esto es lo que Francisco refleja de una manera implícita porque no nos lo pone tal cual como lo acabamos de decir lo que refleja de una manera implícita en el cántico y esta sería la lectura que debemos de hacer nosotros del cántico es decir el tratar a los demás teniendo en cuenta el misterio que cada persona encierra y este sentido familiar pues resulta evidente no sólo en su actitud vital sino también en su modo de expresarse perdón y de personalizar sus relaciones lo vamos a ver aquí os voy a leer algunos ejemplos sus biógrafos subrayan cómo Francisco materializa esto entonces hablan la tercera de Celano por ejemplo pues subraya su discreción excepcional Francisco es un hombre que se caracteriza por una discreción suma la leyenda mayor nos habla de la suavidad de su mansedumbre unida a la elegancia de sus modales su paciencia y afabilidad fuera de serie usa además la lengua vulgar para poder ser entendido por todos y va al encuentro de las personas allí donde se encuentren es decir que no espera que los demás vayan a él sino que es él que se acerca a los demás y va recorriendo plazas calles campos bueno pues este es Francisco a sus frailes en sus predicaciones les dice que hablen o les aconseja que hablen humildemente sin vanagloriarse ni gozarse en sí mismos de lo que están diciendo la humildad bueno pues estos son algunos de los ejemplos en los que Francisco materializa esta comunicación directa y cordial con los demás y sobre todo pues manteniendo ese respeto ese respeto que entraña o que debe entrañar cada persona para nosotros porque cada cada ser es alguien querido de una manera única y exclusiva por Dios como nos quiere a nosotros entonces ese sería el misterio y la grandeza que el ser humano encierra en sí y que por lo tanto debe de ser digno del mayor respeto por nuestra parte siguiendo las palabras de Jesús que dice al que venga a mí no lo echaré fuera esto nos lo dice en el evangelio de San Juan en el capítulo 6 Francisco acoge y respeta la diversidad de cada hermano no trata de que todos sus hermanos respondan a un mismo patrón sino que acoge y respeta la diversidad de cada uno porque lo contrario sería mantener o relacionarnos con los demás desde una postura egoísta desde un amor o una amistad egoísta y entonces pues ni sería amor ni sería amistad el tratar de dominar a los demás y hacerlos como nosotros nos gustaría que fueran eso no es respetar al otro tal como es y tal como lo quiere Dios a pesar de sus defectos y a pesar de sus limitaciones reconoce por lo tanto en cada hermano un don divino y por tanto lo acepta tal como es sin intentar copiarlo ni tampoco como os he dicho pues encasillarlo en un modelo predefinido a nuestro gusto la pluralidad y la diversidad de los hermanos manifiesta también esa libertad creativa que tiene su origen en la trinidad o sea que esto también es algo la diversidad de los hermanos pues es algo que también se manifiesta en el momento mismo de la vocación en la elección y de hecho pues Francisco enfatiza que la vocación es un don divino que se nos ofrece que nos llega gratuitamente a través de los hermanos por lo tanto pues en una obediencia entendiendo obediencia en el primer sentido del que hablábamos como lugar teológico donde se escucha atentamente la palabra de Dios o en una comunidad de religiosos bueno pues hay hermanos de muchas clases ahí se ve pues la pluralidad y la diversidad de cada uno y todos han sido llamados a vivir esa forma de vida de seguimiento de Cristo por lo tanto si Dios respeta pues esa pluralidad y esa diversidad pues nosotros también debemos de hacerlo y ver en esa pluralidad y en esa diversidad pues un don divino llamado a complementar los unos con los otros cada uno con los dones que haya recibido bien bueno pues esto es por lo que se refiere a parientes y hermanos en Cristo os traslado pues esas esos ejemplos concretos de cómo Francisco pues orienta sus relaciones desde este este convencimiento de que todos somos hijos de un mismo padre y por ello parientes y hermanos en Cristo desde su por la encarnación bien vamos con el segundo punto que es con perdón con el segundo no con el cuarto punto que es fraternidad basada en el respeto mutuo como vemos pues va un punto concatenado al otro una fraternidad basada en el respeto mutuo pero que vamos a verlo si en el punto anterior lo que hemos visto es cómo se materializa esto en la relación en cómo Francisco piensa que ha de ser la relación con los demás la relación de él y de sus hermanos entre sí y con los demás pues vamos a ver ahora cómo esta fraternidad basada en el respeto mutuo también este respeto por cada una de las criaturas pues también se manifiesta en sus mismas expresiones lingüísticas Francisco en el cántico si nos vamos al cántico pues habla del señor hermano sol y el mismo calificativo pues lo aplica también a la luna a las estrellas al viento al agua al fuego a la tierra incluso a la muerte que la llama la hermana muerte o sea en una relación cordial pero manteniendo el mismo respeto hacia todos esto bueno pues digamos que es una artimaña lingüística de Francisco para de una manera implícita pues nos está diciendo cómo está expresando el respeto que siente por cada una de estas criaturas y además pues cada una es útil en la medida en que llega a su grado de perfección en aquello para lo cual ha sido llamada la existencia y entonces por eso pues en el cántico pues nos dice lo que hace el hermano sol que alumbra nos dice y da lugar también pues aquí unas veces sea de día y otras veces de noche nos habla del viento lo que hace por su parte del agua y va ensalzando las cualidades o lo que hace la misión que cada uno de ellos tiene bueno pues esto como veis es una lectura también que debemos hacer en nuestras relaciones con los demás este respeto y esta admiración lo utiliza para ello pues este mecanismo lingüístico de tratar a cada uno como hermano o hermana o como señor que le dice al sol pero es para indicar esa relación de ese sentimiento de respeto pero fijaos que no todo es no todo es dulzura no todo bienestar en su relación con la creación y con los demás sino que incluso con las criaturas pues en otros momentos no en el cántico porque ese no es el no es el momento pero incluso en otros escritos pues sí que nos habla de cómo las criaturas muchas veces también le resultan molestas y nos habla pues hay numerosos ejemplos cuando compara con las moscas a los frailes que son perezosos o con las hormigas a los que se dedican a acumular bienes es decir que maltice también en otra ocasión pues a una cerda que la llama le dice que es muy cruel porque mató de una dentellada a un corderillo a un corderillo recién nacido es decir que también es consciente de que las criaturas muchas veces son crueles y nos hacen daño entonces la lectura que debemos de hacer es que estas escenas no empañan su amor por los animales no van en contra de su amor por los animales que sí que se ve o por las criaturas en general como se ve en el cántico tampoco pueden ser interpretadas como prejuicios del santo hacia alguno de estos animales concretos que tenga prejuicios pues con las hormigas porque acumulan todo el día o con las moscas o con cualquier otro animalillo sino que son más bien textos que tienen el objetivo de aleccionarnos sobre ciertos comportamientos que son contrarios a la virtud y al mismo tiempo revelan también una relación madura y coherente de Francisco con todas las criaturas claro porque el que una relación sea madura y se viva desde la madurez pues entraña también el que digamos de integrar también las cosas que que son contrarias a la virtud y que vemos en los demás podemos ver en los animales y podemos ver también en las personas entonces alguien que integra en sus relaciones bueno pues sabe integrar tanto lo bueno como lo malo de los demás y aprender únicamente de lo bueno claro está pues eso denota madurez en nosotros y denota madurez en nuestras relaciones entonces también esto también esta madurez se aprecia en Francisco bien otro punto que vamos a ver es el de una fraternidad en salida bien todo esto que estamos diciendo de la fraternidad porque estamos hablando de las relaciones con los demás de las relaciones con las criaturas podemos resumirlo en que Francisco lo que está desarrollando y desarrolla es una espiritualidad o una forma de vida orientada al encuentro con los demás por eso también se llama una espiritualidad del encuentro al final la espiritualidad es una forma de vida siempre atento a las necesidades de las personas de la sociedad en que vive y sobre todo de aquellas que se hallan en unas condiciones más míseras aquellas que habitan en las periferias existenciales como como dice el Papa bien esto que es lo que quiere decir es decir una fraternidad en salida es una fraternidad orientada a las necesidades de los demás que está atenta a las necesidades de los demás esto en que se concreta pues vamos a ver de nuevo medidas prácticas que podamos entresacar de los escritos de Francisco bien la fraternidad de Francisco pretende ser una fraternidad y al mismo tiempo pues no olvidemos nunca hacer de esto una lectura para nosotros para nuestro mundo para nuestra sociedad para nuestras relaciones es una fraternidad que se implica que se implica en las necesidades de la sociedad en la que vive las necesidades que están experimentando que tienen las personas que les rodean la presencia y la forma de relacionarse de Francisco entraña una cercanía que siembra la paz debemos también nosotros de nuestras relaciones sembrar la paz y no alimentar la violencia o la crítica sus biógrafos constatan que todo el contenido de sus palabras iba encaminado a extinguir las enemistades entre los ciudadanos y a restablecer entre ellos convenios de paz entonces Francisco es un hombre que trata de implicarse en sus relaciones con los demás escuchando sus problemas escuchando lo que ellos sienten lo que llevan cada uno e implicándose de lleno es decir intentando ir a las causas objetivas de cada problema y tratar de solucionarlas además apela siempre a la necesidad del perdón bueno pues también nuestras relaciones deben de ser así dentro de esa llamada conversión ecológica de la que estamos hablando sus frailes deberán así abrazar la lógica de la gratuidad que es una lógica que no excluye a nadie sino que por el contrario a aquellos que vemos que que pueden estar bueno pues digamos caminando de una manera desordenada o que apreciamos en ellos bueno pues fallos defectos cosas que necesitan trabajar pues verlos también contemplar todo esto también desde nuestras propias limitaciones que también nosotros las tenemos y animar a la persona pues a que siga trabajando esas cosas a que siga dando lo mejor de sí mismo y sobre todo pues una actitud de confianza y de espera en que también pues cada uno tiene su su ritmo y Dios también pues va trabajando a cada uno con esta actitud cordial y afectuosa pues Francisco trata de salvar y trata de ayudar a la persona concreta o sea que no simplemente se trata de respetarla de venerar a cada persona por lo que cada ser te encierre en sí como hijo de Dios que es sino tratar de implicarte de preocuparte por sus cosas y tratar de ayudar a cada uno en lo que necesite y esta ayuda a la persona concreta pues es para él mucho más importante y prioritario que asegurar pues si estamos hablando de una comunidad de frailes de una comunidad religiosa es mucho más importante que asegurar una rígida observancia de las normas esto tenemos también ejemplos en la regla bulada os recuerdo pues cuando Francisco aprueba que sus frailes cuando van por el mundo pues puedan comer de todos los manjares que les pongan por delante lo mismo da que sea carne o que sea pescado esto pues que a nosotros nos parece algo normal pero sin embargo pues Francisco lo hace con toda la intención de favorecer así la itinerancia de sus frailes mendicantes el que puedan ir pues a cualquier lugar aunque eso sea a costa de soslayar las rigurosas leyes de abstinencia que reglan pues en otras órdenes religiosas estamos en un momento que hay que entender pues según el tiempo histórico que se está viviendo y en el resto de órdenes religiosas pues se seguía con rigurosidad con mucha rigurosidad pues una vida ascética donde estaba prohibido pues comer de muchas cosas que sin embargo pues los frailes si querían el ser mendicantes itinerantes pues tenían que comer en cada lugar de lo que se les ofreciera esto Francisco lo tiene muy claro también pues otro ejemplo muy claro es cuando no duden romper el mismo la abstinencia para que algunos de sus frailes en días de precepto puedan comer carne aquellos que están enfermos entonces vemos como prioriza lo que es la persona y las necesidades de la persona con respecto a lo que puede significar pues la propia observancia de unas normas que son las que las que rigen la vida en común en las órdenes religiosas bien entonces estos serían pues pequeños ejemplos muy concretos de esa fraternidad en salida por último vamos al tercer punto que le sigue a la lógica del don y se titula lo siguiente una casa común habitada por la trinidad bueno esto si escuchamos si escuchamos el título podemos decir bueno y por qué una casa común por qué le llamamos una casa común y luego habitada por la trinidad no en todo momento hemos estado resaltando mucho lo que es la encarnación aquí finalmente pues hablamos ya de la trinidad no bueno una casa común porque como venimos diciendo la creación aquí voy a ser muy breve la creación es una gran familia es un espacio de encuentro entre todos en el que celebramos la presencia de Dios hemos visto como para Francisco pues Dios la presencia de Dios se refleja en la naturaleza pero también pues en ella en la realidad que nos rodea Francisco percibe los percibe a Cristo la huella de Cristo a partir desde su o desde su encarnación y además también la presencia del Espíritu porque el Espíritu es el que une a todas las criaturas en Cristo el responsable de esa unión es el Espíritu por lo tanto Francisco también al contemplar la realidad siente los lazos profundos con que el Espíritu une a todas las criaturas en Cristo en Cristo y por Cristo es decir desde la encarnación desde la encarnación toda la realidad creada está unida íntimamente a Cristo compartimos con él un mismo origen y compartimos también un mismo destino él es nuestro fundamento ontológico y nuestra meta y esta unión se mantiene gracias al Espíritu entonces vemos como aquí está presente toda la Trinidad la palabra creación indica además relación para nosotros creación nos debe de indicar eso y para el franciscano creación debe de implicar relación familiaridad pues nos recuerda que todo ha sido fruto de un Dios personal esto también es lo que quiere decir casa común se puede por tanto afirmar que bueno y desde luego cuando esto se pierde es decir cuando se pierde esta relación afectuosa que debe de unirnos a todos pues el ecosistema entra en crisis lo hemos visto claramente entonces se puede afirmar que la crisis ambiental de la que el Papa habla en laudato si es también decíamos nosotros desde el principio que era una ética o que es una ética perdón que es una crisis ética es una crisis de valores es por lo tanto una crisis antropológica es decir una crisis del hombre del hombre y de la mujer y en resumidas cuentas pues es también una crisis religiosa ¿por qué? pues porque significa y con esto termino significa que se han roto las cuatro relaciones fundamentales que definen a la persona la relación con Dios la relación con nosotros mismos la relación es decir cómo nos vemos a nosotros mismos eso sería la relación con nosotros mismos la relación con los demás y la relación con el mundo que nos rodea es decir con la naturaleza entonces estas cuatro relaciones son tres pero bueno nosotros la relación con los demás como os digo la he desdoblado en relación con nosotros mismos y relación con los demás porque también es importante lo hemos visto a lo largo de la explicación el cómo nos vemos a nosotros mismos entonces esta relación esta triple relación o cuátruple relación que define a la persona al ser humano pues cuando alguna de estas relaciones se rompe es cuando bueno pues entra en escena la crisis ambiental y la crisis ambiental siempre en el fondo es una crisis ética es una crisis antropológica del hombre y en definitiva es una crisis religiosa porque bueno pues daña daña en último término esa relación nuestra con Dios o con Cristo bueno pues entonces con esto terminamos lo que son las enseñanzas prácticas de Francisco con respecto a esta crisis ética ambiental antropológica religiosa que se nos describe en la laudato si y bueno pues os emplazo a que bueno pues esto os lleve pues a la reflexión y posteriormente pues también lo sepamos concretar en nuestra relación con los demás con nosotros mismos en nuestra relación con las criaturas y en último término en nuestra relación con Dios así es que pues bueno os deseo que tengáis un buen seminario muchas gracias por vuestra atención y como siempre estamos en contacto un saludo a todos gracias gracias Gracias.